Tengo un láser verde, de hecho lo puedes ver por aquí detrás, y los láseres me encantan, molan un montón, porque al contrario que las bombillas que emiten luz de todos los colores, los láseres solo emiten un color, y el mío es verde, y verde, y... Vayamos al grano. Mi pelo, que es rosa, hace que mi láser, que es verde, se convierta en amarillo, y esto es como mínimo extraño, porque el láser solo emite luz verde, no tiene nada de amarillo, y de donde no hay no se puede sacar. Es más, el verde y el rosa son colores complementarios, son opuestos el uno del otro. Y la cosa que tiene esto es que si iluminas un objeto de un color con su complementario, como por ejemplo, yo que sé, una naranja con luz azul, lo verás de color negro, porque las naranjas son naranjas, porque toman la luz blanca, reflejan la luz naranja y absorben el resto. Ilumínala con un color que sea completamente opuesto, como el azul al naranja, y ya no tendrá ninguna luz naranja que reflejar, y por eso se verá negra. Pero eso no ocurre con mi pelo. De hecho, si lo ilumino de verde, se ve naranja. O sea, ¿qué cojones está pasando aquí? Esto me irrita particularmente porque el rosa, de hecho, es literalmente la ausencia de verde. No voy a meterme en el porqué, porque tanto Ter como Minuto de Física tienen vídeos muy buenos donde hablan sobre el tema, pero no existe la luz puramente rosa. Nunca podrás hacer un láser rosa, porque el rosa es el nombre que le da nuestro cerebro a la ausencia de verde. Entonces mi pelo, rosa como es, debería absorber la luz verde. Quizás no toda, ¿no? Porque a no ser que te flipes con nanomateriales como el Bantablack, incluso los objetos negros reflejan un poquito de luz. Pero hombre, lo que no me espero es que se ponga a brillar de un color completamente diferente. Me pasé horas intentando adivinar de dónde viene este fenómeno, porque va en contra de todas las leyes de la óptica que conozco. Y si va en contra de todas las leyes de la óptica, digo yo, ¿será que es porque el fenómeno nace de otro lugar? Y es que la pregunta que no me estaba haciendo es ¿qué ocurre con la luz después de que la absorban los objetos? Normalmente se convierte en calor, que es el motivo por el que puedes explotar globos con un láser lo suficientemente potente o quemar cosas con una lupa. La luz se concentra, se absorbe y calienta al objeto en cuestión. Pero, 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 si el material es el adecuado, a veces esa luz da energía a sus electrones, los excita. Y a medida que vuelven inevitablemente a su zona de confort, es decir, se des-excitan, tienen que reemitirla, aunque esa luz sea un poquito menos energética. Esto es lo que se conoce como fluorescencia. ¿Y qué es un poquito menos energético que el verde? Pues el amarillo y el naranja. Y de hecho, la fluorescencia es también el motivo por el que ciertas sustancias brillan con luz ultravioleta, la absorben y la reemiten luego en forma de luz visible. Y eso mismo es lo que pasa con mi pelo, que el pigmento que se usa para dar como este color de rosa chicle, no rosa, rosa chillón, pues justo con la luz verde florece y da este efecto como de naranja, amarillo extraño. Pero oye, la fluorescencia, la física y la química en acción. Para que luego digan que el rosa no es objetivamente el mejor color. Hola, muchas gracias por ver este vídeo. Y nada, que si quieres apoyarme a seguir haciendo vídeos de física con un mínimo de regularidad, esperemos. Simplemente recordarte que tenemos un Patreon donde puedes apoyarnos económicamente y además desbloqueas como recompensas chulas, ¿no? En plan, estoy ahora subiendo como los streamings que hago normalmente para editar, que el señor Twitch los borra, pues los guardo en YouTube para toda la vida, y tú los puedes ver exclusivamente y acceso anticipado a los vídeos, que en fin, como son como algo de mayo un poco, pues igual hasta te hace ilusión. Y nada, que muchas gracias por todo y espero que tengas un precioso día.